Hola que tal estudiosos y estudiosas, bienvenidos a mi canal. En el vídeo de hoy vamos a seguir corrigiendo ejercicios del tema 3 de matemáticas que como sabéis estamos dedicando a los números decimales y a las fracciones. Así que venga va, vamos a ello. En este vídeo vamos a resolver tres ejercicios, el 20, el 21 y el 22, de la página web lapizarraepablo.com Como sabéis siempre en la descripción os dejo el enlace para que vayáis a estos enunciados. Entonces, fijaos lo que nos dice, que esta chica ha gastado 3 quintos, estamos jugando ya con números fraccionarios, de 180 euros que tenía. Vale, ¿cuánto le queda? ¿Cuánto queda? No cuánto se ha gastado, sino que cuánto queda. Bueno, hay dos opciones aquí, se puede hacer de diferentes maneras. Acordaos que esto significa que una cosa yo la divido en 5 partes, resulta que ha gastado de ese dinero, de ese presupuesto que tenía, ha gastado 3 quintos, ¿vale? 3 quintas partes. Es decir, ¿qué le queda? Que es lo que me están preguntando. Le queda 2 quintos de 180, ¿vale? Lo que le queda. Hay gente que lo calcula primero, calcula, porque muchas veces vamos ahí mecánicamente, calcula 3 quintos de 180 y luego lo resta también, ¿vale? Os va a salir lo mismo, pero ha sido más rápido. Y acordaos de cuando decíamos que aparecía aquí un D, ¿vale? Por los vídeos que hemos visto anteriormente de teoría, eso es, un por. Muy bien. Y es ya como si fuera una multiplicación de fracciones. Entonces es 2 por 180, sabéis que es así, en horizontal, ¿vale? 360 entre 5, ¿vale? Si eso lo dividimos, nos va a salir 72 euros que le quedan, ¿vale? Por lo tanto gasto 108, ¿vale? Venga, va, vamos a por el siguiente. Bueno, en este caso nos habla de dos automóviles que tienen que recorrer esta distancia. Uno ha recorrido ya 5 onceavos y el otro 6 treceavos. Nos pide cuál va primero, cuál lleva más distancia recorrida. Y también nos pide que digamos el resultado en kilómetros. Bueno, pues vamos a hacerlo. Vamos a ver lo que son 5 onceavos del total, ¿vale? Es que este sí que es sencillo, este no tiene más. Acordaos que dividimos siempre, bueno, hacemos el por, ¿vale? El por, multiplicamos y luego dividimos. Da igual, vamos a dividir primero para simplificarlo, ¿vale? Eh, 572 entre 11 a 5, 2, 2, 2, 0, ¿vale? 52 kilómetros lleva este, que hay que multiplicar por, perdón, hay que multiplicar por 5, ¿eh? Que no se nos olvide, dividimos por el de abajo y lo multiplicamos por el de arriba. Este va a salir 10, 260 kilómetros lleva, ¿vale? El primero lleva 260. A ver el otro, vamos a hacer, a calcular los 6 treceavos de 572. Ponemos el por, ya sabéis, divido por el de abajo para simplificarlo primero, que no salgan números grandes, entre 13, ¿vale? Vamos a probar con el, con el 4. 4 por 3, 12, hasta 17 van 5, me llevo una, 4 por 1, 4 y una 5, bajo el 2 y con el 4, ¿vale? Me sale ahí exacto. Es decir, que tengo que multiplicar 44 por 6, 44 por lo de arriba, ¿eh? Que no se olvide que muchas veces hay ese error, 264 kilómetros. Vale, pues lógicamente aquí se aprecia que el vehículo B ha recorrido más trayecto y 264 kilómetros y el otro, 260 por 4 kilómetros, gana el B al A. Vamos a hacer el último problema, venga. En este ejercicio nos dice que Pedro hace unos años, tenía 24 años, que suponen los 2 tercios de la edad que tiene ahora. Y lo que hay que conocer es la edad que tiene. Lo mejor es hacer una gráfica. Vale, está la edad actual, que la vamos a dividir en 3 trozos. Y vamos a colorear 2. Y hay dos maneras de expresarlo. Por una, en fracción, estos son 2 tercios, ¿vale? Dos partes de 3. Y también nos dice que 2 tercios representaba 24 años, ¿vale? Lo mejor, lo mejor para esto es reducirlo a la unidad. Es decir, ¿cuánto va a valer cada cuadradito de estos? Bueno, si este vale, estos dos valen 24, hacemos 24 dividido entre 2 para saber cuánto es cada cuadradito, ¿no? Que es 12. 12. Entonces, yo ya sé que esta parte son 12, esta parte son 12 y, claro, esta parte también son 12. Es decir, tiene 12 por 3, ¿no? 1, 2, 3 partes, tiene 36 años actualmente, ¿vale? Lo ponemos por aquí. Así que, continuad haciendo más ejercicios en la página web lapizarradepablo.com. Suscribíos al canal para estar al tanto cuando subo los siguientes vídeos. Y como siempre os digo, chicos, chicas, el trabajo y el esfuerzo no se negocian. ¡Venga, ánimo!